Tras la aprobación en la Asamblea Nacional de dos convenios de créditos, se concretan los recursos para la reconstrucción, ampliación y modernización del aeropuerto Punta Huete en el municipio de San Francisco Libre. Resultado del convenio entre el gobierno de Nicaragua con la empresa Shinacam Engineering Company Limited. Para un monto total de guanes de 2.874.652.142.91 suscrito el 3 de enero de 2024 entre la República de Nicaragua representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El aeropuerto Punta Huete se localiza a 52 kilómetros de la capital nicaragüense en una zona estratégica para elevar su competitividad operativa además de ampliar las oportunidades comerciales, turísticas y de conectividad para el país. Los beneficios esperados del proyecto son bajar los costos de transporte aéreo en Nicaragua B. Tener una conectividad más amplia con el resto del mundo C. Generación de empleos directos e indirectos D. Incremento de actividad turística por medio de las nuevas aerolíneas y destinos de viaje E. Desarrollo integral económico en el país F. Un aeropuerto que pueda tener la capacidad, la tecnología y la categoría para ser un aeropuerto regional. El proyecto del aeropuerto Punta Huete contempla distintas obras de gran envergadura. Primero, la ampliación del aeropuerto para elevarlo a la categoría de aeropuerto internacional con un nivel de servicio superior a los 3.5 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Segundo, un rendimiento anual de carga superior a 35 mil toneladas. Tercero, la construcción de un área de vuelo con un nivel de 4E sobre 4F con una pista de aterrizaje y calle de robaje de aproximadamente 3.600 metros de largo y 60 metros de ancho. Eso la convierte en la pista de mayor longitud existente en América Central. Y eso nos va a permitir dar un salto de calidad, no solamente en los servicios que nosotros ofrecemos en las terminales aeroportuarias, sino que también vamos a tener la posibilidad de abrir más a nuestro país al intercambio comercial con el mundo. Las obras totales en el aeropuerto Punta Huete se estima concluyan en un periodo no mayor a 5 años. Dariela Falcón, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.